Muy buenos días, nos encontramos con uno de los periodistas referentes de la actualidad que recientemente sacó, llevó a los cines el documental de Pau Donés, Eso que tú me das. Muchas gracias Jordi por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Y felicidades por ese éxito que estás teniendo. Si no me equivoco, ¿estáis a punto de llegar al millón de euros recaudados que irán destinados a la lucha contra el cáncer? Hay que aclarar que la recaudación en cine se reparte en varias partes. Una son los exhibidores, que son las salas de cine, otra es la distribuidora y otros somos los productores. En este caso, Producciones del Barrio, que es nuestra productora, con A3 Media. La parte que va a la investigación del cáncer es la nuestra, que era la única de la que disponíamos y que además no le podemos exigir a nadie más que lo haga, porque en este caso las salas de cine no están pasando por su mejor momento y yo no me atrevería yo a decirle ahora a un exhibidor de cine, decirle, oye, lo que has ganado con el documental ahora lo damos. Entonces va a ser nuestra parte, que supongo que acabará representando un 20 o un 25% de la entrada, que ya, vamos, nunca pensábamos que íbamos a llegar a esta cantidad. Si me permites, voy a invitarte, ¿no? Allí, al inicio del documental, tú le dices a Pau Donés, no sé qué preguntarte. Tú ahora llevas unas semanas de entrevistas y yo creo que me las he visto casi todas y estoy un poco que no sé qué preguntarte. Estás harta de Évole. No, para nada, no estoy harta, pero he escuchado todas tus entrevistas, así que ¿hay algo que te gustaría que yo te preguntara hoy? Pues no, la verdad es que lo que tú quieras. Yo no, 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 es verdad que hemos hablado mucho del documental, tienes razón. Hemos querido hacer una promoción lo más potente que pudiésemos, porque, primero, porque estábamos enamorados de lo que habíamos hecho y eso se nota cuando tú estás, entre comillas, vendiendo la moto, se te nota cuando la estás vendiendo y cuando te lo estás creyendo. Y yo creo que en el documental y en esta historia que hemos tenido con Pau Donés se nota mucho que lo hemos disfrutado y que nos creemos mucho lo que hemos hecho y que queremos compartir el regalo que nos ha hecho Pau Donés. Entonces, tienes razón, he respondido muchas cosas ya y no me extraña que estés como hasta aburrida de lo que cuento. No, para nada. Hay una escena en el documental que a mí me llama mucho la atención y es tirando hacia el final que, bueno, tú estás esperando que Pau llegue con la camioneta y te guardas esos papeles en el bolsillo. Yo quiero saber, supongo que en esos papeles había las preguntas, yo quiero saber si le preguntaste todo lo que tenías pensado o si te quedó algo. Pero yo creo que le acabé preguntando más de lo que había en aquellos papeles que yo me guardo siempre en el bolsillo del culo. Pero es que no era una entrevista en la que las preguntas tuviesen protagonismo. Yo creo que lo que tenía protagonismo era lo que él tenía que contar. De hecho, había algún tipo de pregunta que nosotros a veces decimos, cuidado con las preguntas de adorno, porque a veces los periodistas nos adornamos y a veces queremos hacer aquella pregunta que es más casi de exhibición del periodista que más buscando una respuesta del invitado. Y había una en concreto que estuvo ahí en la cuerda floja, estuvo a punto de caer, que era una pregunta que hacía referencia a sí, si le pudieses pedir un bis a la vida, ¿cuál sería? Y era una pregunta un poco de gustarnos como periodistas. Pero al final la dejamos. Bueno, en este caso había una cuestión un poco sentimental detrás de esa pregunta, pero al final se quedó en la edición final. Pero insisto en que yo creo que daban bastante igual mis preguntas. Yo estaba allí casi para acompañar a Pau, no para sacar un gran titular, ni para hacer la gran pregunta, ni nada de eso. Y ahora ya que ya sabes las reacciones en internet, ¿te han sorprendido? Porque tú hablas en el documental de las críticas, yo creo que has tenido muy pocas críticas. ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido porque no estamos acostumbrados ya a que un trabajo provoque tanta unanimidad o tanta adhesión. También es verdad que nosotros normalmente hacemos muchos programas que se mueven ahí un poco en el filo de la navaja y que hay auténticos detractores y luego otra gente que nos apoya muchísimo. En este caso no. En este caso, no sé, creo que fue un amigo, David, un amigo mío que me escribió el otro día y me decía que había ido a ver el Doku y no me decía nada más. Decía, ha ido a ver el Doku, había mucha gente. Y no me dice, no me da opinión. Y yo digo, hostia, David, pero ¿y qué te ha parecido? Y me dijo, bueno, es que ¿cómo quieres que me parezca mal una cosa así? Si es que, a ver, es un tío que quiere dar un testimonio cuando le quedan pocos días de vida. Es que eso, ¿qué reproche se le puede hacer a eso? Y entonces, pues sí, ha pasado esto, que hay como mucha adhesión y luego ha habido mucho boca a oreja. Ha habido mucha gente que, si no, un documental no aguanta tanto en las salas y mucho menos teniendo tanto público. Si aquí no hubiese habido un punto de que la gente que iba a verlo, yo puedo vender la moto, como te decía antes, pero si a ti te lo dice un amigo, te lo dice tu primo, te lo dice tu padre o te lo dice alguien cercano, de, hostia, tienes que ir a ver esto, eso es mucho más eficaz. Y ese boca a oreja, en este caso, se ha producido. ¿Cómo te preparas tú emocionalmente? A ver, yo de entrada te tengo que decir que yo intento preparármelo todo mucho siempre, porque soy muy obseso del trabajo y de lo que hago y de hecho hasta la noche anterior yo estuve con el guión, yo siempre digo que el guión es un ser vivo, que está ahí, que a última hora puede entrar una pregunta, como por ejemplo esta del bis, que fue una de las últimas preguntas que entró a partir de que me la dijo una amiga. Y claro, ahí había dos partes, una, la parte de decir, bueno, yo llevo el cuestionario preparado, sé que voy a tener temas de los que hablar, pero las circunstancias de la entrevista eran muy especiales. Y lo que tú dices de esa preparación casi anímica, bueno, yo creo que no hice nada especial para prepararme. Lo que me pasó cuando estuve allí ya delante de Pau, y una vez ya me acostumbré a su aspecto, hay un momento clave de la charla, en la que yo creo que eso a mí al menos me relajó un montón, que es al principio cuando yo le digo, no sé qué preguntarte, y la segunda pregunta es, ¿qué has hecho esta mañana? Que él me guiña el ojo. Y además me dice, eso, me hace un gesto como diciendo, ahí vamos bien, este tipo de cosas cotidianas, y yo ahí como que dije, hostia, esa guiñada de ojo fue como liberadora. Y cuando tú ves el documental, después de grabado, ya editado, ¿tú crees que refleja lo que tú sentiste en esa entrevista? Sí, sí que lo refleja lo que yo no sabía si íbamos a ser capaces de transmitir lo que a mí me había transmitido allí. O sea, yo salgo de la entrevista y los días posteriores, incluso semanas posteriores, meses, y la entrevista está por ahí, está ahí sobrevolando porque es muy potente y es una vivencia, ostras, que no deja de ser algo importante, ya no tanto en tu currículum laboral, sino en tu vida. Y entonces tú no sabes si va eso a conectar con el público como ha conectado contigo. Cuando descubres que sí que conecta y que la gente sale con sensaciones muy similares a las que tú tuviste, eso es la cuadratona del círculo, eso es bingo. Y cuando, por ejemplo, hay un momento muy bonito en el que él habla de su hija, de ese viaje a Estados Unidos, yo creo que también compartís, ¿no? Que habéis tenido vidas, pues que vuestros trabajos han sido muy exigentes. ¿Te hace reflexionar sobre tu propia relación con tu hijo? A mí no sé quién me dijo, has hecho las preguntas que te harías a ti mismo. Claro, claro que te preguntas muchas veces si eres buen padre y si estás lo suficiente y todas esas cosas. Y muchas veces las respuestas no son muy amables. Pero bueno, yo creo que de la conversación con Pau también sacas enseñanzas también a esos niveles, de saber valorar lo importante de la vida. Y seguramente a los que el curro nos ha dado tanto, estamos tan volcados en él, bueno, pues a veces también es bueno que sepamos frenar y sepamos ver las cosas desde otro lugar, a veces también menos, incluso menos exigente, ¿no?, con nosotros mismos. Nos hemos exigido mucho laboralmente y igual eso nos ha hecho olvidar aspectos de la vida que eran mucho más importantes. Y ese momento en el que tú le dices, dime una canción para tus créditos y se pone a cantar y parece que esa canción... Bueno, no, y se pone a cantar y parece que no acaba. ¿Tú estás girado? ¿Tú qué estás sintiendo en ese momento? ¿Porque a ti no se te ve la expresión? ¿Qué estás pensando? ¿Quieres que esa canción se acabe? No, no, yo me hubiese quedado escuchando a Pau toda la tarde, pero es un momento mágico. Es un momento que piensas, hostia, no, no, o sea, ni en el mejor de los guiones hubiésemos pensado en este momento. Porque a mí jamás se me hubiese pasado por la cabeza pedirle a Pau cantar en una situación así. Y en cambio cuando él se arranca es maravilloso. Y por último, en este momento político, tenso, en esta pandemia del coronavirus, ¿tú crees que Pau Donés da una lección de vida? Absolutamente, pero ya no solo para este momento. Lo que pasa es que el momento, la coyuntura, yo creo que ha ayudado mucho también a arropar al documental y a la charla. Este ha sido un año de mucha muerte, de que todos hemos tenido la muerte, casi todos muy cercana. Y luego, aparte de las muertes nuestras cercanas a nivel familiar, luego ha habido una serie de muertes que yo creo que de alguna manera todos nos han tocado un poco. Que han sido de personajes así como muy, que los sentíamos muy cercanos. Yo creo que la muerte de Michael Robinson, por ejemplo, la sentimos todos. La muerte de Rosa María Sardá, la sentimos todos. O la muerte de Pau Donés, también la sentimos todos. Y en un momento de tanta polarización en la que parece que todos tengamos que estar posicionados en un bando o estás conmigo contra mí. Esas muertes nos han demostrado que igual nos gustan las mismas cosas a todos. Y que deberíamos abandonar un poquito esa polarización constante y estar menos crispados. Que yo creo que a nivel social lo estamos menos. Pero claro, a nivel a veces político, incluso a veces televisivo, a nivel de tertulias. O sea, parece que estemos en un momento con muchísima crispación. Yo creo que trabajos como el que nos regala Pau Donés sirven para colocar las cosas en su sitio, que el agua vuelva a su cauce. Y que un tipo que se está a punto de ir de la vida y que te dice algo tan sencillo como no odiéis, no odiéis, que no vale la pena. O sea, yo creo que ahí hay mucha enseñanza y que ojalá nos sirva de algo. Muchas gracias por compartir todo esto. También me gustaría hacerte unas preguntas de actualidad del Barça, que yo sé que tú eres muy culé. Yo soy muy culé. Yo soy muy culé, muy culé. Por cierto, tengo una foto cuatro días antes de Wembley, con un tal José Mari Vaquero, acompañado de Pep Guardiola y de Eusebio, en el hotel de concentración de aquí de St. Jus, donde se hacían las concentraciones en aquella época. Y la guardo, bueno, la guardo a mi madre. Y me encanta porque la fecha es cuatro días antes de Wembley. Me parece que es un 16 de mayo del 92. Y nada, debían estar aquí concentrados por el último partido de liga antes de Wembley. Y es una foto para mí mítica. O sea, supongo que estás muy contento con la llegada de Ronald Koeman. Mira, yo pensaba después del 2-8 que me iba a costar mucho volver a ver fútbol. Porque acabé muy mal aquella noche. Y tuve unos días a posteriori muy malos. A los que vivimos el fútbol de esa manera nos afectan estas cosas. Y en cambio, reconozco que ha empezado la liga y he visto, por ejemplo, me entusiasmé mucho con el partido del Celta. Y me entusiasma volver a ver a Messi enchufado y haciendo sus slaloms. Y me entusiasma ver a un tipo como Ansu Fati haciendo lo que hace. Y entonces me vuelvo a ilusionar. Y cuando veo en las ruedas de prensa a un tipo como Ronald Koeman, que ejerce mi liderazgo, que te lo crees, que yo me imagino a este tío en el vestuario y que ninguno de ese vestuario puede ser ajeno a lo que representa Ronald Koeman en ese vestuario y en ese club, bueno, pues dices, dentro de la tragedia, porque todo esto ha sido una tragedia, no se ha encauzado del todo mal. Porque te tengo que preguntar cómo viviste la casi salida de Leo Messi del Barça. ¿Estás contento de que se quedara? Sí, yo estoy muy contento de que se quedase Leo. Porque además es que creo que Leo no podía tener ese final. Tenemos que tener presente que Leo tarde o temprano, no sé si se irá o acabará aquí esos días, pero que no nos queda mucho de disfrutar de él. Pero lo que nos quede, tenemos que disfrutarlo sin burofax. O sea, lo tenemos que disfrutar de verle en el campo, feliz, contento, celebrando goles como le hemos visto celebrarlos el día del Celta o incluso el día del Sevilla, como se celebró el gol de Coutinho. No sé, yo creo que se lo merece él por lo que representa en el club y nos lo merecemos nosotros. O sea, Messi tiene que tener una despedida de este club por todo lo alto, sea cuando sea. Y parece que la que se estaba vislumbrando en el mes de agosto no era por todo lo alto. O sea, que tenemos que olvidarnos de ese episodio y ser capaces de acompañar a Leo hasta el último minuto en el que está en este club de la mejor de las maneras. Y ya para acabar, estamos a las puertas del clásico. Es un clásico raro, ¿no? Porque al final va a ser sin público. ¿Cómo crees que eso puede afectar a nivel deportivo, a nivel del partido, a nivel de juego? Pues claro que afectará, porque en un clásico el ambiente en el Camp Nou y en el Bernabéu es eléctrico y eso no va a estar. Eso no va a estar. Yo he sido contrario a la vuelta del fútbol como ha vuelto. Reconozco que luego se me ha pasado porque no deja de ser, pues es un entretenimiento. Pero a veces cuando veo ahora los partidos me da la sensación de estar jugando a la play. Hay como un punto de que es de mentira. Porque por mucho que te pongan el sonido ambiente y oigas, uy, y gol, y estas cosas, pues no es lo mismo. No es lo mismo y sobre todo no es lo mismo el hecho de no poder ir al campo. El no poder ir al campo como aficionado. Yo no es que fuese cada domingo, pero cada temporada acostumbraba ir varias veces al campo con mi hijo. Y, ostras, lo echo de menos. Lo echo de menos y, no sé, entiendo que el negocio tiene que continuar, show must go on y todo lo que queramos, pero no está siendo lo mismo. A veces últimamente disfruto más con los partidos amateurs de mi hijo cuando juega con el equipo del pueblo y voy a verle. Yo he mamado mucho fútbol de campo de tercera y de regional porque empecé retransmitiendo partidos en esos campos. Le tengo mucho cariño a ese tipo de fútbol. Y, vamos, esta semana, cuando nos han dicho que no había competiciones deportivas no profesionales, a mí me hacen una putada enorme porque me lo paso muy bien. En esos campos, en esos bares, comiendo esos bocadillos y compartiendo con los padres, que es verdad que a veces nos ponemos muy pesados y la grada a veces es un poco un mal ejemplo para nuestros hijos, pero yo reconozco que en los tres años que lleva jugando mi hijo no me he encontrado tampoco con ninguna situación muy, muy, muy desagradable. O sea, que espero que dure y espero que vuelva pronto también ese fútbol amateur. Pues muchas gracias por ser tan generosos y muchos éxitos. Que sigáis recaudando mucho dinero para esa causa tan bonita. Muchísimas gracias y muchas gracias por venir hasta aquí, hasta nuestra redacción y nada, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!